Yo esperaba tu llamada Como has estado también te he extrañado Yo sabía que no eras feliz Yo sé que no lo amarás como a mí No llores más, todo va a estar bien Pero deja que Dios nos une en este camino Y aunque pasen los años, aunque pasen la vida Dime que esperarás a ser solamente mía Aunque sigas con él Y yo siga con ella Te esperaré porque Para mí lo eres todo Porque en tus manos Escribieron tanto amor en mi piel La cicatriz que quedó de tus besos Nunca salió bien, pues aún me sigue durmiendo Porque no te tengo Y ese ladrón se está robando mis sueños No pierdo el caso, este es un fracaso Pues no merecemos si no nos tenemos Pero solo somos Amores imperfectos Porque lo perfecto Seríamos Tú y yo Tú y yo No llores más, todo va a estar bien Pero deja que Dios nos une en este camino Y aunque pasen los años, aunque pasen la vida Dime que esperarás a ser solamente mía Aunque sigas con él Y yo siga con ella Te esperaré porque Para mí lo eres todo Para mí lo eres todo Porque en tus manos Escribieron tanto amor en mi piel La cicatriz que quedó de tus besos Nunca salió bien, pues aún me sigue doliendo Porque no te tengo Y ese ladrón se está robando mis sueños No pierdo el caso, este es un fracaso Pues no merecemos si no nos tenemos Pero solo somos Amores imperfectos Porque lo perfecto Seríamos Amores Tú y yo 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 Tú y yo